A pesar de las medidas contra el uso indebido de la pólvora, como la campaña No a la Pólvora, Mi Cuerpo sin Quemaduras, que estuvo liderada por la Administración Municipal y la cual se desarrolló con sensibilización en las calles, a través de publicidad y pequeñas charlas y la expedición de un decreto regulatorio, durante los días 31 de diciembre y 1 de enero fueron reportados ocho casos de personas quemadas debido a la manipulación de pólvora. Es por este motivo que los padres de familias responsables de estos menores deberán atravesar un proceso sancionatorio por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo al grado de responsabilidad que tuvieron al presentarse el incidente y las cuales podrían ir desde amonestaciones verbales, concursos pedagógicos obligatorios, hasta la pérdida de la custodia de los menores. La apertura de un expediente de investigación serán las sanciones impuestas a los padres de familia que se les compruebe que compraron y permitieron que sus hijos menores de edad manipularan cualquier tipo de artefacto que contenía pólvora. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.